¡Aaah! ¡Alta! ¿Entonces era esto lo que querías? ¿De verdad creías que tu plan era mejor que el mío? Espero que tengas justo lo que quería. Aún no lo tengo. ¿Crees que eres el único capaz de crear un hechizo de amarre? He pasado muchos inviernos pensando qué te diría mientras miraba cómo exhalabas el que sería tu último aliento. No. Pero ahora... me doy cuenta de que sólo hay una cosa que quiero que sepas. No tienes ningún poder sobre mí. ¡Nunca más! Esa es mi Frigg. Olvidé lo bien que se te ve con alas. Ah, esposa. Siempre buscaste conocimiento. Ahora te enseñaré qué se siente después de haberlo perdido. ¡Todo! ¡Ah! ¡Humíllate ante tu reina! Siempre te quise. ¿Sabes? ¡Tú nunca has querido a nadie! ¡Ah! 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 ¡Ah!